. y eso se supone esto se supone que va a cada clase esto donde va allí al cuartito un alumno ah estáis simulando una clase es como si fueran 30 minutos con el móvil con un portátil con el palo por eso lo estáis haciendo aquí ahora van a empezar a encenderse van a hacer un juego de luces y empiezan a cambiar de tonalidad de azul, rosa ay que moderno y esta simulación es simplemente para ver si tiene o no la potencia suficiente porque esto después no lo dejáis aquí esto lo lleváis que interesante hoy es que a mi me encanta aprender y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.